A pesar de que se han intensificado los operativos de inspección y vigilancia de parte del Instituto de Movilidad, aún hay operadores de automóviles de servicio público que no acatan las medidas sanitarias. Jorge Pérez Pérez, director de IMOVECRO, informó que se han aplicado más de 500 sanciones económicas a choferes, principalmente por no utilizar de manera correcta el cubrebocas y llevar más pasajeros de los permitidos. Fracciones ya tenemos 566 en lo que va del año. Por cuestiones de medidas sanitarias, por no traer el cubrebocas o por traer sobrecupo, ya van 155. ¿Eso estamos hablando de? De todo el estado. No, en Otope Blanco aquí ha habido 9 y ha habido infracciones generales 77, por ejemplo. Esperemos que no tengamos que aplicar las sanciones porque a nosotros no nos gusta estar sancionando. ¿De aproximadamente cuántas son las sanciones? Bueno, les puedo decir que van desde los 8.000 hasta los 13.000 pesos, ¿no? ¿Verdad? La mínima va de 2.330 a 13.443. ¿Por qué ha aumentado? ¿Cuál es el motivo? Bueno, eso lo establecieron no más en la ley, pero también la ley señala que si pagan dentro de los 10 días se hace máximo un 40%, siempre y cuando no haya agravantes, ¿verdad? Si, por ejemplo, trae el vehículo en máximas condiciones, hay violencia contra los inspectores, pues nosotros no tenemos por qué aplicarles un descuento, ¿verdad? Dijo que la instrucción del gobernador del estado, Carlos Joaquín González, es reforzar las medidas de prevención de contagios de COVID-19. Por tal motivo, se aplican dispositivos de desinfección de unidades. Sin embargo, hay operadores que incumplen las medidas y tienen que ser sancionados. Es una responsabilidad bipartita, aseguró, ya que no solo la autoridad debe asumir estas acciones, sino que debe ser compartida entre operadores y usuarios. Para Notivision, César Castilla.